El respeto y la cordialidad enmarcaron la relación de Chucho y el periodismo deportivo. Invitamos al señor Roberto Bonafont. Cristian Benítez honró la vida. ¿Murió Chucho? Es una manera de decir, pues su leyenda sigue tan viva como siempre. De niño se ganaba la vida en esmeraldas de lustrabotas y vendiendo diarios. Nunca se imaginó que él también ocuparía los principales titulares. Aquel chico criado en el corazón de la pobreza fue capaz de demostrar que su credo de gambetas no admitía ateos. Creía en el cielo y sabía que lo merecía, pero también se sentía mucho mejor en la cancha. Chucho aprovechó su genio a su manera, convirtiéndose en símbolo de multitudes. Remataba y temblaba el mundo. Estrecha convocante. El joven que según nos confesó hubiera preferido jugar sin zapatos. En la trí de Ecuador y en México se hizo héroe en la victoria y amigo en la derrota. Amigo de esos al que todos queríamos acercarle el consuelo. Porque no es lo mismo vivir que honrar la vida. Chucho honró la vida. El pueblo elige a alguien y lo convierte en su símbolo. No es solo ganar a los demás, sino ser la elección de la gente. Chucho fue el campeón del pueblo. Una identidad diferente, un modo de ser propio, una voz irrenunciable a su raíz afroecuatoriana. Vivió envuelto en una paz convencida. El niño que fue siempre estaba en su alma y no le era difícil sacarlo a pasear. En él se aunaron todas las condiciones que generan la admiración de las multitudes. Goleador fantástico, 164 goles en 361 partidos. Los números que hicieron su leyenda. Estilo humilde y poderosa simpatía personal. Mezcla de pureza infantil y picardía barrial. Sufrió más golpes fuera de la cancha que dentro de ella. La vida a la que Chucho amó como nadie se le puso en su contra. ¿Por qué la vida abandona a quien más la quiere? Chucho halló la muerte después de dos horas de sufrimiento. Cayó de espaldas, cara al cielo, sobre una tierra lejana que no lo había visto nacer. Chucho querido, Chucho amigo, quédate tranquilo. Chucho, que a tu funeral no faltó nadie. Fueron todos, todos hasta los que te tiraban bronca. El mundo de los recuerdos suele parecerse al paraíso. Chucho, no te olvidaremos. No existe el olvido. El olvido está lleno de memoria. En cada amigo que se va, uno se va muriendo de a poco. Un amigo como tú nunca muere. De pronto se va lejos y Dios nos lo devuelve en forma de corazón. En este último largo viaje, Chucho, te acompañan la simpatía de los dioses y el calor de los humildes de este pueblo ecuatoriano. Paz en tu tumba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!